Bienvenidos a esta estupenda vivienda situada en una quinta planta en una finca con dos ascensores como podéis ver. La vivienda se sitúa en el Paseo de la Castellana. Nada más entrar nos encontramos con el hall. Es una vivienda muy luminosa, tiene ventilación cruzada y dos terrazas. Son cuatro habitaciones, dos baños, uno es grande y otro es un aseo y dos terrazas. Este es el salón comedor que tiene puerta doble de entrada y por la que he entrado yo. Tiene acceso a una terraza muy soleada, la orientación es norte-sur. Este es el sur y es una terraza-balcón que bueno, incluso se puede tener esta mesita aquí para desayunar, comer o lo que se quiera. Las vistas son bastante despejadas y como veis ahí tenemos el Paseo de la Castellana. No estamos justo enfrente, que le da más intimidad también. La calefacción es central, algo que se agradece, incluida en la puerta de la comunidad. Aquí tenemos una zona con un aseo. Este sería el aseo. Aquí hay una despensa. Armario empotrado muy grande. Una habitación. Esta orientación es la norte. La cocina. La casa admite muchísimas posibilidades de reforma, como podéis ver. La cocina da acceso a otra terraza, que también es bastante grande. Por aquí nos vamos a la zona de las habitaciones. Esta sería una habitación muy luminosa. Aquí tenemos otra habitación muy amplia y también con mucha luz, que ahora mismo no podemos visualizar. Este es el baño. El baño también es grande. Es un baño completo con plato de ducha y mampara. Y aquí tenemos otra habitación. Las ventanas son de Climalit, están cambiadas. Aquí tenemos el armario, que es empotrado. Muy grande. Y con una actualización esta casa puede quedar maravillosa. Mejor venid a verla. Veamos. Gracias.